¿Qué se ha hecho? De que el día que lo andaba buscando ya no lo pude hallar pero lo tengo que encontrar y lo tengo que si no quiere que me explique y yo lo voy a ir a buscar Vamos a ver si no está viendo la Mariela o no, allá está pero quisiera que quisiera encontrarlo hoy para que me explicara por qué hizo eso conmigo. Llame! Hola! Y hablando de este estado por eso me sonaba al oído y yo dije esto Están hablando el viernes Estoy chula, estaba llena ¿Qué hace con su vida por aquí? Por aquí anda a ver si miro a José tal vez por aquí porque el día que salimos a buscarlo que no lo hallamos si es cierto nombre pero cuando está ahí en la choza está ahí en mi casa Este por aquí por cruces es bien una poquita por allá está ¿Por ahí no ha pasado usted? Ah pues ahí ahí lo podemos hallar entonces le vamos a buscar todavía siente algo de colerita? Si la verdad si quiero que me explique eso Pues vamos si quiere le voy a hacer barra ahí y quiere salir corriendo porque si se pone algo así agresivo pues le voy a ayudar todo si lo que vamos a lograr recetéselo que le dé una trompada o cachetada pero que hasta le arda porque eso que hizo no estuvo bueno y yo no le preocupo ya iba a estar echándole porras ahí a usted pero que lo iba a encontrar porque ya dije que yo me lo voy a desquitar Si es que es mucho lo que hizo Dele una buena trompada Dele una buena trompada si que hasta le arda el cachetito porque no hombre osea a ver que se cree que va a andar haciendo lo que quiera con usted y delante de quien sea pues enfrente de todos se burlo de mi si pero hoy si ah pobrecito ni el chante le voy a dar de que me explique jaja para que sepa y no lo vuelva a hacer porque lo que se siente es que lo lo freguen a uno así de esa forma pues que lo humillen mas que todo yo creo que demasiado que van a pensar los bichos de mi también que van a decir que usted es el titere de el también que puede hacer hacer lo que quiera con usted demuestre que usted es macho también que es mujer es cierto que es mujer pero tampoco me voy a dar de ah no es que el piensa esa mujercita no me va a hacer nada mujercita jaja cuando saque pecho a ver como le va a ir ese pobrecito piensa que que lo llegue a encontrar a mi risa me da de de verlo el que esta confiado y no se fijó como se vino contento bien y chistando el segun el hizo un gran chist para el y duro alli que va a hacer que van a reprimir y van a andar haciendo ay ay esta la carita la carita ay usted piensa que es contenta que se me pasa Mariela me quedo el día defendiendo y me va a dar en contra esta ay como no va a dar en contra esta mira cuando no esta en la casa y como va a creer que yo me he burlado de usted en que momento digame ay en que momento solo que no tengo motivo para andar enojado porque la verdad este me sigo a estar yo no me preocupo como quiera que yo este contenta con usted fuese lo que me hizo pasar en frente de todos espero que tenga en la mente que se me olvida todo que le hice si ya parece carmelo ya que nada ya no de nada se acuerda a lo ultimo va decir no le falta mariela y usted porque es lo que le pasa y estoy defendiendo la yodas por eso le hice compañía porque no confio en usted si hasta usted mucho lo vive mas bien que se burla de todos porque todos preocupados por usted hasta de miga también me ha venido la cara como le hacía quiero ver acuesten mi pechito como le hacía tranquila ya no esta solo de enojada le alteran los nervios se le va a subir la desiluvina no se que es esto pero se le va a subir que interesa la anda pegando todo mas bien la controles también yo como usted no me quiere enojar no ni yo jose pero mire yo estaba afligida imagínese ella como estaba que yo que soy su cuñada estaba afligida y ella pues con corazón en la mano y como queria que estuviera en ese momento ay que linda que afligida por mi pero eso ya paso porque lo que quiero es darle una buena para que aprendan esta bueno esta bueno esta buena no no me gusta hacer asi pero esta vez si se lo merece y con esa carita de yo no fui si porque carita yo no fui no pero lo como ay no no le este tocando si ella no quiere usted no lo va a hacer no ya le dije si se vuelve a acercar no la estoy hurgando no la estoy hurgando yo no quiero pegar es que yo no quiero que me pegue si quiero que me pegue pero un par de besitos ricos es que yo como le digo me este hice eso porque tanto tiempo de no poder estar en sus brazos y de esa forma quería estar en mi trampa y todavia en mi cara se ríe como quiere que no creo que nada si yo me sentía en los brazos a lo ultimo me sentía yo si carmelo a lo ultimo me sentía yo en tus brazos que no sabe como que hice todavia me esta preguntando tranquila no se entere mire como entiende no me voy a tranquilizar porque pues te piensas que contenta me tiene mire la Mariela como le hace a su espalda no yo controlando yo la estoy controlando yo al ver que usted quiera no sabe lo que pasara y por que pero cuando me desmaye ay yo se ando a ser bobito esta hoy no no fue el bobito mirele la cara mirele la cara cuando me desmaye me acaricio tanto pude sentir su amor porque aun me ama Mariela y no lo niegue pero lo que yo quiero es el divorcio pero como no se lo voy a dar porque ahorita no firme yo bueno como me desmayaba eso me acuerdo se desmaye ay que bonito es el desmayo eso me acuerdo el día pasado me agarroteo Mariela controles 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 va pues calmados vos no me la este tocando no me la este manoseando no me la este manoseando por que pues tranquilice su carro por que es que ya estuvo ya ya no se me acerque no hombre mire bebe si lo que hice porque tengo mis razones por eso mire mire yo ya le dije que no la este va de tocar si ella no quiere deja estala tocando no déjela pues no la voy a tocar Mariela ella no quiere ella no quiere ni yo quiero ni yo quiero mira esta el charral vaya a ver la va a espinar ahi en la piña que quiere pues mire en sus ojitos veo tanto amor para mi no lo puede explicar ay ya viene con otra mentira mas la labia no espere no espere espere no estoy hablando en serio estoy hablando en serio ay tegel bien que ya está hablando bien estoy estoy hablando en serio ay tegel que está hablando en serio si espere que aquí andas no es que tengo un animal espere espere ay chulo no 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 ya no se deje ya no se deje si me daba algo viera 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 y daba un besito querís siempre lo logro me dejo si que si que si que porque quería darle un besito con el mireja no es forma que forma esa y cual forma quiere de ninguna que hoja me encanta romeo mariela mariela muy bonita muy bonita muy bonita gran cancana gran coca cola no texas mire a ver si que anda aquí mhm tanto algo que no se lo mire no se lo mire que anda que anda no se lo mire va 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 eso querís me dolió me dolió tanto que puro payaso puro payaso puro leal puro leal no se deje no se deje si me ha dolió puro loquito leal payaso él lo goza puro loquito mire 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 vamos a ver tranquila mi amor no se ata mire mire hola fíjale que estas bichas andan ante la ella es la cizañosa ahora que paso diana madre y ahora porque es el pleito otra vuelta se volvió a burlar bien y porque es el pleito otra vez ya demasiado se esta burlando ya la broma se dice aaaah y de eso es pues si no dianeta pero la verdad que y no le da ninguna explicación o algo porque no solo risa le da como que es payaso y es payaso le veo a la pobrella vintada mire solo vienen y vienen las dos aaaah pues yo siento que tiene que haber una explicación porque enojarse ablandenme bien así que yo soy aquí no pero practicaran simpleito pues para ver si tienen si hay alguna explicación verdad porque yo siento que tiene que haber alguna y el no le da explicación si yo se la pido y es lo que se pone a reírse usted no me ha pedido explicación solo me dijo si yo siento que tiene que explicar lo que me dijeron que ni mal sinvergüenza que no se que que no se cuando usted no me ha pedido explicación y que no me daba pena ay por ese vio huyendo en carrera ay ah que bruto era si la mariela como que era minta no esta mas feo lo que hizo ese dia la mariela hasta yo pero tampoco hasta yo me la creí ese dia que si verdad si pero por eso yo quisiera saber tiene que haber alguna explicación porque es muy feo lo que los hizo es una broma porque de por gusto o no de por gusto como no de por gusto como no vea que ella esta buscando volado para y usted no esta haciandole siete espíritus no pero ni nueve lo levantaba no 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 es espiritu siete si pero ni eso yo siento que tiene que dar una explicacion por algo coritas coritas vamos a llevar al payasito porque el si porque sabe lo que esta haciendo ay riendo no mire le voy a dar yo tengo una explicacion es que yo siento que tiene que haber algo pero usted no deja que yo le explique porque como chistando pasa no escuchen solo chistando viviendo la vida loca y la pobre ya me ve ya me querían los lavegaros si bien contentos ay que y nosotros ahí esperando que me diga que es lo que paso que es lo que paso asi la va a dormir piensa es sigue así sigue así sigue así mire no muchachas platiquen tranquila mire tranquila mire le voy a explicar bien porque lo hice una como ya le dije hace tanto tiempo de no estar en sus brazos vale quería sentir como usted se sentia pero lo otro era porque no le digo no le digo hasta el cual me está dando colera de que de que mejor si quieren vamos de piñata me quieren agarrar la cachetada también no le des piñata no vámonos muchachas lo tuviera yo para estar llegando como fuera piñata no es que no mire para donde van pues eh no pasando ellos caminando andamos pasando nada mas mire la carita que tiene pues para ellos no voy donde esta el desmayadito anda desmayo se trae 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 venga se trae venga se trae loco las cosas de controlarla como gente civilizada pues aquí si este el desmayado por tal por tal de de que la llame le voy a agarrar besame besalo pues besalo usted no lo pagó y como yo les iba a pagar si el no firmó ah ella no tiene la culpa si quien tiene la culpa de que nosotros de que nosotros no hubiera ay Juan usted viene hay a reclamarme a mi la juaxi que andaba haciendo para 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 ese me rompio el caliente es que mi la pobreza que nosotros mandamos es que llame por eso quiere pago mire por eso yo como le voy a pagar pues si si ella no pudo ella les iba a pagar la culpa pero que no el que hizo la payasada fue él quiero ver Juan quiere ver se lo agarran otra vez mire no no hombre pero no se siente ya que sea no Juan mire pues la diana yo estoy totalmente de acuerdo que ella el que hizo la payasada fue él si ella te hubiera firmado mire y nosotros éramos gozados de las fuerzas de rango de su cara se burla donde esta el desmayo esta de madre otra vez haga decide no es que yo soy macho no soy hambre para andar le van a decir como le digo usted cada rato por eso por eso le firmó como un macho le voy a firmar te voy a firmar vamos a llegar al fondo de esto yo sé que usted tiene la colita pateada para patear un té yo no soy saco ni hoy ni los babayos porque yo tengo mis razones como yo soy mío para lo que yo quiera así que ustedes andan andan al destafadores entonces como querían que yo hiciera las cosas y va 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 si está bien nosotras está bueno él dice que nosotros somos destafadores no de estafadores de estafadores si se le quita la de solo se pone la de estafadores si hasta hablar le estoy enseñando mire pues está bien no tiene razón nosotros somos estafadores y todo eso pero quien andaba ahí ay que pues ya nada divorciémoslo pues a la hora yo me quiero divorciémoslo ya a la hora a la hora a la hora busquen abogados busquen yo estaba defendiendo si pero ya no yo estaba buscando medicinas para curar yo estaba buscando medicinas no es que se confunde no es que no no es que no no es que no por tu culpa no los pagaron a nosotros y vos crees que bien pero yo ando listo vio si ustedes no les pagaron yo ando listo yo ando listo ah si andan listo pagarlos entonces nos lo vios paguen un chape nosotros lo que necesitamos es cuero de rana si comprar casacitines quiera vaya y hay de labor gracias a eso necesito también para comprar casacitines como quiere que yo le voy a pagar donde están mi chiquillo si yo no los he contratado los contrató ellos a mi chiquito me trato y estoy hablando a mi chiquito a mi chiquito controles el cuero de rana pisto te esta distrayendo lo que estas haciendo pisto pisto oiga pisto pisto por tu culpa no los pagaron eso mi muchacho y vos crees que nosotros escandiles ese bolule si nosotros pudimos ay es que lo ya pues calle pues pisto pisto nosotros te voy a arreglar la camiseta no 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 porque te van a ir no me agarre de la camiseta te van a... vaya ese hombre